El año pasado vimos gustosamente la bienvenida a un amigo que se ha quedado en nuestro corazón tan así que este año repite y con la suerte de que yo lo coordine nuevamente, por cierto, lo dijimos Saulo. Entonces, con ese gusto les presento a nuestro amigo Saulo Molina Giraldo, que es jefe de la unidad materno fetal y cirugía fetal, clínica de la mujer, clínica del subsidio, jefe de especialización en medicina materno fetal del hospital de San José, presidente de la Federación Colombiana de Penatología. Entonces, doctores tienen a la persona ideal para que esta mañana nos hable de la valoración ecográfica del crecimiento fetal. Saulo, la audiencia suya. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador, a ustedes por estar acá, al comité organizador por haber tenido nuevamente en cuenta mi nombre y para mí siempre es un placer estar acá en México y es una invitación a la que nunca diré que no. Muchísimas gracias y espero estar a la altura del evento. Vamos entonces, durante estos siguientes 20 minutos a tratar de conocer algunos conceptos generales que nos ayuden a valorar adecuadamente nuestro quehacer diario en la humanidad fetal y por supuesto el tener unas bases que me ayuden a saber cómo está creciendo el feto en ese momento y poder en mi reporte decir si el feto está creciendo bien, si el feto está creciendo menos o si el el feto está creciendo más. Es uno de los temas más complicados porque a partir de esa valoración de crecimiento y de esa valoración de la edad gestacional es que nosotros vamos a tomar todas las decisiones que tienen que ver con los embarazos de alto riesgo y saber cuál es el momento más oportuno para desembarazar adecuadamente una paciente y brindarle a su bebé toda la decisión que ella requiere. No tengo ningún conflicto de interés y en el caso que hagamos algunas fotos son publicadas por la autorización de los padres. ¿Qué objetivos pretendo entonces con estos 20 minutos de charla? Primero vamos a tratar de entender cuál es el concepto de biometría fetal. Vamos a aprender a valorar el crecimiento fetal, vamos a tratar de encontrar los planos adecuados para hacer una adecuada biometría y evaluación del crecimiento de nuestro bebé y vamos a aprender a interpretar los hallazgos biométricos. La biometría se define como todas aquellas serie de medidas fetales que combinadas nos viene a la posibilidad de conocer la edad gestacional. Esto es muy importante porque esa adecuada medición debe tener los datos que voy a poder comparar dentro de unas tablas de percentiles y dentro de los normogramas de estudios que se han realizado al principio de la historia de la biometría que vamos a ver un poco más adelante. Y con respecto a esas medidas nosotros vamos a fijar una edad gestacional. La ultrasonografía y la ecografía es comúnmente usada para estimar esa edad gestacional y calcular la fecha de espera de parto. Pero no solamente eso sino que también vamos a poder calcular el peso estimado fetal y de esa manera vamos a poder tomar decisiones oportunamente. La biometría es un método que viene usado y bien aprendido, es muy útil, es preciso, es práctico y además es repetible. Y esto depende de todos nosotros que manejemos adecuadamente unos puntos de reparo específicos que sean universales, que todos nos conozcamos, que sean repetibles desde el punto de vista del método científico y que de esa manera podamos nosotros tener una confiabilidad de los datos que depende por supuesto de esa fiabilidad que nosotros leemos a esos cálculos específicos que estamos viendo en la valoración de nuestro orden. Y por eso tenemos que ir al concepto geométrico de plano. Y un plano es un segmento de espacio que está limitado mínimo por tres puntos. Porque si fuese solo dos puntos pues estaríamos hablando de una línea. Pero como estamos hablando de un plano, de un espacio, de un segmento de espacio tiene que tener al menos tres puntos. Quiere decir que el mínimo plano que yo puedo tener es un triángulo y de ahí para adelante pues puedo tener infinita cantidad de puntos de reparo. Como ustedes ven acá entonces en este ejemplo yo ponemos puntos de reparo específicos que puedo repetir y que puedo describir de acuerdo a las características de cada uno para que cada vez que nosotros busquemos un plano característico como este lo podamos hacer igual. Seamos nosotros mismos en pacientes iguales o pacientes distintas o sean otras personas realizando unos puntos de reparo, buscando unos puntos de reparo en los pacientes. De igual manera acá estamos viendo planos tridimensionales. Pero la idea acá fundamental es que tengamos muy claros cuáles son los planos de medición, cuáles son esos puntos de reparo y con esos puntos de reparo específicos generalmente vamos a obtener los mismos resultados. Después de eso se nos va a permitir obtener las curvas de crecimiento. Las curvas de crecimiento son muy importantes en el pilar fundamental de la valoración del crecimiento fetal. Acá traigo simplemente ejemplo para mi parietal, para la longitud femoral, circunferencia abdominal y por supuesto el peso estimado fetal. Pero pues yo puedo tener una curva de crecimiento para cualquier hueso, para cualquier segmento fetal para el cual exista una tabla que lo pueda medir. Aquí en las curvas de crecimiento yo lo que comparo es básicamente la línea de las X. Yo comparo la edad gestacional, aquí en este caso la tenemos desde la 14 hasta la semana 42 y en este lado tendríamos una distancia en milímetros. Simplemente después de que obtengo los percentiles, es decir el porcentaje de pacientes que me ocupa la normalidad en los diferentes extremos que estoy analizando, sea percentil 50 para el 50% de la población, percentil 5 lo mismo para el percentil inferior o percentil 95 en este caso para el percentil superior. Entonces yo voy a tener algunos puntos importantes de normalidad entre los hallazgos que tenga con mi paciente. Pero la biometría es tal vez de las situaciones de ecografía que más se han estudiado a lo largo de la historia del ultrasonido. Veamos cómo desde los años 60 se han desarrollado una cefalometría. En esa época recuerden que los aparatos de ultrasonido eran supremamente primitivos y eso hacía que tuviéramos que tener un medio de contraste sobre el área que fuéramos a evaluar. Ese medio de contraste eran unas grandes bolsas de líquido que me ayudaron a que el ultrasonido pudiera transportarse digamos en ese medio y pudiéramos obtener imágenes primitivas como las que estamos viendo acá. Pero fíjense cómo desde el año 61, en donde aquí uno de los padres del ultrasonido ya nos hablaba de la posibilidad de ir a un segmento en la cabeza de tal que era el diámetro imparital. Nuevamente en el 63 ya nos habla de iniciar la biometría en embarazos tempranos. Ese embarazo temprano que vivió no era tan temprano, era un embarazo de 14, 15 semanas, pero solamente le veía el saco estacional. Ya nosotros somos capaces de ver sacos estacionales con los nuevos equipos desde tres o probablemente cuatro semanas de amenorrhea. Y en el 69 Stuart Campbell en Norteamérica y California nos habla de que ya hay un método que nos permite valorar una medición de la cabeza y que esa medición de la cabeza puede tener una utilidad de futuro. Es hasta los años 80 cuando los principales estudios de biometría de los doctores Philip Yanty, Yaluigi Piru y Roberto Romero nos entregan los normogramas que casi todos utilizamos en nuestros aparatos hoy en día y que son con los que nosotros calculamos edades estacionales y pesos estimados fetales y que es básicamente el pilar fundamental de la ecografía observa. Y siempre que nosotros nos vamos a hacer una biometría pues nos surgen estos cuatro interrogantes. ¿Cuál es la edad de feto? El feto tiene un tamaño apropiado para la edad comparado con la edad menorrea o comparado con el seguimiento que nosotros hemos hecho de las ecografías tempranas. Y por supuesto si tiene alguna malformación o hay alguna alteración de la función del feto. Lo que nos interesa a nosotros con el crecimiento fetal son los dos puntos iniciales que es saber cuánto tiene verdaderamente edad estacional el feto y si el feto está creciendo adecuadamente. Y para eso contamos con muchísimos parámetros. Nosotros recomendamos una biometría completa que debe incluir muchos parámetros pero en general los tres principales parámetros que me permiten a mí calcular un peso estimado fetal que ya vamos a ver con qué características de sensibilidad y especificidad estarían dados por la medición de la cabeza, la medición de la circunferencia abdominal y la medición de la longitud femoral. En ese orden de ideas uno de los parámetros mejor estudiados y más usados, porque vemos que desde los años 60 era el primero que observaban los investigadores en el diámetro y parietal que lo obtenemos en un plano medio que llamamos trastalámico que lo vamos a ver probablemente un poco más adelante con el doctor Mauricio Herrera en donde vamos a encontrar unos puntos de reparo específicos de línea media, acá vamos a ver los pedúnculos cerebrales, algo acá de tálamos en la parte posterior, la calota y la medición se hace de tabla externa a tabla interna. La razón era que como los aparatos de los años 80 tenían una resolución disminuida y en la hora de agotamiento de las partes posteriores no podía identificar mucho la tabla distal y por eso seguimos haciendo así. Si nosotros miramos los aparatos en la actualidad nosotros podemos identificar claramente la tabla interna y la tabla externa en cada una de las mediciones que nosotros hacemos y eso nos hace que podamos lograr unas mediciones muy repetibles y muy bienes. De igual manera tenemos que ver en la cabeza el diámetro occipito frontal que no solamente me va a servir para el cálculo de la edad estacional sino para calcular las relaciones antropométricas metales, en este caso el índice estipálico que me sirve para mirar la relación que hay entre el diámetro biparital, el diámetro occipito frontal y de esa manera calcular la posibilidad de que el efecto tenga tónico o que sea brachicefálico que es una de las características que aunque muchas veces es normal, me sirve para saber si tiene alguna asociación con el tipo de la formación. Aquí estamos viendo un acercamiento de los puntos de reparo, nosotros tenemos muy claros puntos de reparo pero seguramente estamos en unas biometrías muy precisas. Hay otra edición que siempre se recomienda dentro de la biometría básica que es el diámetro transcelebral, es un diámetro que se hace en el plano transcelebral que lo hacemos en la biometría básica, es muy fácil de obtener, en el cual vamos a la línea media, adelantemos algo de cada uno del septum pelusium, acá vamos a la fosa posterior característica con su cisterna más menos prioritaria y vamos a medir un diámetro transverso del cerebelo que debe ir desde el borde más externo del lóbulo o del hemisperio cerebeloso sin meternos dentro de la cisterna. La medida del cerebelo es muy importante porque en general entre la semana 20 y la 30 el cerebelo va a tener un crecimiento pautatino con la edad estacional y que se relaciona directamente con la medida. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo 20 milímetros de cerebelo, muy probablemente 20 semanas de edad estacional tiene ese bebé. Si tenemos 22 milímetros de cerebelo, vamos a tener más o menos 22 semanas de edad estacional. Esto no se cumple siempre pero es un parámetro que nosotros podemos tener en cuenta cuando estamos valorando un crecimiento hospital. Adicionalmente, el cerebelo no afecta su crecimiento de acuerdo a fuerzas externas porque está dentro de una fosa cerrada y adicionalmente no se altera. Mayor cosa cuando tenemos fetos con alteración del crecimiento disminuido y eso hace que nos dé una garantía o por lo menos una herramienta muy importante para saber qué edad estacional tiene ese efecto. En cuanto a la circunferencia abdominal, la tenemos acá, los puntos de reparo, ustedes los conocen muy bien, pero es uno de los parámetros más importantes dentro de la fisiopatología del crecimiento fetal para la valoración del peso. Porque recuerden que cuando el feto deja de crecer, el hígado comienza con subir todo el grupo género, no sé qué, la circunferencia abdominal disminuida de diámetro y el feto por consiguiente va a disminuir el peso. De esa manera vamos a identificar muy claramente las alteraciones de crecimiento. Y en cuanto a la longitud femoral y de todos los huesos largos, principalmente este que estamos mencionando, pues debemos medirlo, todas las negavisis, no incluir las epífisis, pero siempre tenemos que ver estos anacóicos o hipoecogénicos que vemos acá, que son los anillos o los discos de crecimiento, para poder saber que estamos en un plano longitudinal puro en cada uno de los huesos largos y poder obtener nuestra medida más precisa. Luego que obtenemos estas medidas de la biometría fetal, tenemos que hacer el cálculo del peso fetal. Para el peso estimado fetal tenemos múltiples formas. En la medida en que utilicemos más datos, dentro de esa fórmula vamos a tener una mayor precisión del cálculo del peso estimado fetal, pero en general no se utilizan más de tres medidas que constan del diámetro y paréntate a la circunferencia abdominal y la longitud femoral, es útil cuando tenemos unos rangos de análisis tacional. Y de acuerdo a los pesos externos, podemos tener diferentes variaciones que ponen hasta el 25%, ya vamos a ver por qué. Hay muchísimas fórmulas, no debemos, no es necesario que se las aprendan, los equipos y los software que el contenido ya los traen, generalmente usamos Shefford, Hatlock, dan más o menos un error del 5 al 10%, de acuerdo a la realización en la que estemos usando. O sea que es mucho más fidedigno cuando estamos usando de la semana 20 y la 34, en las edades más extremas que eso, los pesos van a tener una variabilidad un poco mayor, pero eso también como en todas las medidas que hacemos por ultrasonido, depende de su precisión en los puntos de relación de medidas muy características. De igual manera, ese cálculo es una sensibilidad del 87% con una especificidad del 87% también para un percentil 10. Quiere decir que es muy bueno, que es un estándar de cuidado adecuado para las medidas que estamos realizando y muy seguramente si lo hacemos bien vamos a poder tomar decisiones de una manera adecuada también. No da diferencias entre los sanos y los efectos que verdaderamente están alterados del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el que lo tiene ya especiales es clínico de las velocidades específicas de crecimiento y no una fórmula pragmática como tal. Usted con eso obtiene un número, un peso estimado fetal, y ese lo debe comparar con unas tablas y siempre mirar las características clínicas de la paciente. Se ha establecido claramente la relación existente entre el peso al nacer y el pronóstico en el ataque de los años hace más de 25 años y hay unos grupos de riesgo definidos tanto para los pesos bajos al nacer como para los pesos aumentados al nacer. Estas fórmulas incluyen unas mediciones antilogénicas, miren la fórmula lo compleja que es, pero gracias a Dios tenemos unos software que la calcula por nosotros y nos permite obtener unos pesos fetales que son muy adecuados para poder nosotros tomar decisiones específicas. Y cuando nosotros tenemos esa estimación del peso fetal, nosotros tenemos que buscar la mejoría de identificación de los estados patológicos del crecimiento, porque esa valoración adecuada del crecimiento fetal nos va a traer unas consecuencias y unas intervenciones. Y esas intervenciones que yo haga, sea que las disminuya o sea que las aumente, tienen que tener un impacto en la morbi-mortalidad périne o natal. De lo contrario, no serían útiles hacer medidas que no me vayan a producir cambios, verdaderos impactos en la salud de las mamás. Por eso siempre surge la pregunta de si nosotros debemos tener normogramas locales, es decir, normogramas para Colombia, normogramas para México, normogramas para ciertas poblaciones específicas, porque sabemos que estos pueden tener influencias importantes. No es lo mismo cómo crece una niña o un niño, no es lo mismo cómo crece un europeo o cómo crece un latinoamericano, la ubicación geográfica, el estrato socioeconómico, la altura a la cual se desarrolla. Mi país tiene una biodiversidad importante en términos de clima, en términos de altura. Nosotros vamos desde el nivel del mar hasta alturas como los 2.800 o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los estados de hipoxia relativa aumentan. Y esto se ha encontrado en muchos estudios que hemos realizado que sí disminuye el impacto sobre el crecimiento fetal y por supuesto la realidad es que hacemos de cada una de estas características. Si nosotros el peso estimado fetal que encontramos, lo vamos a valorar dentro de las condiciones de otras poblaciones, muy seguramente no vamos a tener resultados que sean conclusivos con lo que nosotros estamos buscando. Este fue un estudio que hicimos hace un par de años con 6.070 pacientes que incluimos, acá estamos en los estudios de inclusión y exclusión, en donde básicamente lo que nosotros hicimos fue una biometría de todos los huesos largos y de todos los segmentos biométricos que podíamos tener con esos fetos. 6.000 como ustedes ven. Y logramos con unos normogramas locales que ya estamos probando y que en algunas máquinas y en algunas casas de ultrasonía las tenemos dentro de nuestro software y las podemos utilizar porque definitivamente, como usted ve en la lámina anterior, tenemos definitivamente los campos que son característicos para nuestra población latinoamericana. Esto lo pueden bajar de la página de la Federación Economía de Perinatología, donde ustedes pueden bajar esos normogramas y mirarlos dentro de lo que es la población de acá en México también. Acá simplemente estamos comparando los diferentes estudios biométricos y la cantidad de pacientes que incluyeron. Acá está el estudio nuestro, fíjense que es el cuarto con mayor población. Este fue un estudio impresionante que en los años 90 incluyó más de mil pacientes, nosotros también incluimos 6.000, lo cual nos dejamos en un cuarto lugar que les marco. Y esta fue la culpa de tendencia que nosotros encontramos después de hacer todas esas biometrías, encontramos que nos permitió construir unas tablas de percentiles que son muy adecuadas para el manejo de nuestras pacientes y tomar unas decisiones adecuadas de acuerdo a nuestras propias características de la población. Porque finalmente lo que nosotros tenemos que diferenciar es un bebé que está creciendo poco porque está enfermo, o un bebé que crece, lo que tiene que crecer, pero que es un poco de peso para la edad estacional, pero es un bebé sano. Y eso es lo que nosotros hacemos acá. Por eso nosotros, si no tenemos una adecuada diferenciación y el clínico no tiene una valoración de crecimiento fetal seria, no va a poder tener una toma de decisión adecuada y va a tener pobres resultados fetales y obstétricos. De esta manera, mira acá, cuando usted utiliza el percentil 3 como punto de corte, se le van a ir a algunos casos porque usted va a tener un punto de corte que es muy específico para la restricción de crecimiento. Si usted se va directamente al percentil 15, usted va a tener muchos pasos positivos porque va a incluir dentro de esos seguimientos de crecimiento muchísimos pacientes. Luego generalmente lo que se recomienda es un punto de corte que sea en el percentil 5 y 10, donde usted puede valorar los pacientes que van a terminar en RCU o los pacientes que van a terminar en pequeños paros de la gestacional. De igual manera, dentro de esa valoración integral que nosotros hacemos del paciente con alteración del crecimiento, tenemos que mirar todo el feto y todo el entorno. Es decir, tenemos que hacer una valoración adecuada de la placenta, una valoración adecuada de la anatomía fetal y del crecimiento fetal y una valoración del líquido amniótico. De igual manera, la funcionalidad de la placenta, que lo vamos a ver en la charla de hoy, porque estemos un poco más adelante de la mañana. Pero acá simplemente traigo algunas características. Fíjense que placenta madura, que lo preparamos con mucho cuidado, miren los valores que notamos. El valor frente de la oposición está del 94%, pero fíjense que la sensibilidad y la especialidad son muy bajas. Es decir, que yo tenga placentas maduras no necesariamente indica que voy a tener placentas con un funcionamiento normal. Pero vamos a otra cosa, el líquido amniótico, que es muy importante. Fíjense cómo los números me muestran que desde el punto de vista de la sensibilidad es muy malo. O sea, no es un examen para hacer talizar ningún tipo de alteración, pero sí es un examen que me permite hacer diagnósticos específicos hasta el 98%, con valores predictivos negativos del 92%. Entonces, fíjense cómo en esa tabla estamos reviendo muchos de los hallazgos que nosotros encontramos al diario dentro de nuestra valoración fetal y que definitivamente le van a servir al clínico para que tome una decisión opuesta. En cuanto a la restricción de crecimiento y claudelino, solamente vamos a ver tres conceptos muy importantes porque vamos a tener una charla específica de eso. Vemos que no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma común de muchas posibles condiciones materno-fetales y o alteraciones genéticas y que todas se traducen en un resultado secundario a la hipoxia crónica. Es muy difícil de calcular su verdadera incidencia, pero se considera que hasta el 20 o 30% de los recién nacidos podrían haber tenido una alteración del crecimiento, lo cual valora la importancia de que usted haga biometrías adecuadas y es la segunda causa del margen perinatal. La primera la habíamos el año pasado en la charla de las malformaciones congénitas, que es la razón por la cual más se mueren nuestros niños. ¿Y qué es lo que sucede? Que un feto que no crezca bien, que esté con una restricción de crecimiento terino, con una hipoxia crónica y una placenta que esté alterada en su función, va a tener mayor morbimortalidad. Por ejemplo, si usted tiene un feto que altera un peso entre 1500 y 2500, su morbimortalidad es de 5 a 30 veces mayor. Pero si ese feto está por debajo del percentil de 3500 gramos, esa mortalidad va a ser hasta 100 veces superior. Y los sobrevivientes van a quedar con secuelas neurológicas que son dramáticas hasta el 50%. Y adicionalmente existen teorías, como la teoría de Barger y Oswald, que nos habla de que probablemente esa hambruna fetal, como se llaman algunos textos, podría derivar en algunas de las enfermedades del adulto, aunque no hay suficiente evidencia de ello, como son por ejemplo la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Este artículo también lo pueden revisar, lo publicamos en la revista China Ustedes de Ecología hace un par de años, hacemos una revisión sistemática del tema y donde determinamos que no son conclusivos todos los estudios y que necesitamos más datos, pero que definitivamente es un punto a tener en cuenta cuando tenemos hipoxia crónica en nuestros pacientes. En conclusión, tenemos que esto me da una falla fetal en alcanzar el potencial de crecimiento que está determinado genéticamente. Eso genéticamente quiere dar la raza, las condiciones socioeconómicas, la situación multifactorial que veíamos en las semanas anteriores, es decir, el crecimiento fetal se ve afectado por diversos factores con una predisposición genética importante. Y el feto pues tiene mecanismos para defenderse y adaptarse a esa alteración de la oxigenación placentaria, que estamos en una arteriopelina que nos muestra cómo puede haber fallas en tono vasodilatado, expansión plasmática materna normal, viscosidad sanguínea materna aumentada, invasión trofoblástica con alteraciones placentarias. Y esto me resume casi toda la medicina materno-fetal, diabetes, lupus, preeclampsia, hipertensión, micro-antiopatías del embarazo, todo está resumido en eso. El feto entonces qué hace para adaptarse? Retalga su crecimiento, produce cáncer de comportamiento fetal y por eso es que se muere menos, disminuye los episodios de muertos fetales y realiza cambios hemodináticos. Y eso hace ya para terminar que nosotros tengamos que evaluar el ambiente hostil en el cual se está enfrentando ese feto y saber si nosotros podemos continuar la maduración de ese feto teniendo en cuenta la seguridad del mismo dentro de la maduría. Saber si nosotros vamos a permitir que continúe esa exposición a hipoxia y hipoxemia o vamos a tener un feto prematuro con todas las condiciones que ello me implica al desembarazar la capacidad de esas características y por supuesto creo que luego de esa evaluación integral determinar el mejor momento del parto. En conclusión, podríamos nosotros decir que existen las diferencias genéticas, medioambientales y nutricionales entre países y regiones y por eso deberíamos tener normogramas y estudios locales de las características de nuestra población. Esos estudios deberían ser compartidos, deberían ser característicos de regiones de un mismo país, deberían evaluar las diferentes alturas sobre el nivel de la humanidad de las características fetales. Existe un componente genético como ya lo vimos, hay un medio ambiente intrauterino que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer tamizaje y crecimiento fetal que hacemos todos los días cuando hacemos unas biometrías adecuadas. La biometría es como decir la báscula y la cinta médica con la que estamos catalogando el crecimiento del tamaño de nuestro feto, las opciones médicas o intervenciones son limitadas pero el seguimiento es característico. Y la gran conclusión que tenemos es que el método más acertado para la valoración del crecimiento fetal es por medio del seguimiento ecográfico del embarazo del primer trimestre para vigilar la velocidad de crecimiento, tanto transversal como longitudinal. En conclusión tendríamos que logramos conocer los conceptos de la biometría fetal como vimos al principio, aprendimos a valorar el crecimiento fetal con esas herramientas pequeñas que les di, encontramos la importancia de los planos de evaluación, aprendimos a interpretar los hallazgos biomédicos y creo que después de esto ya sabemos la importancia y sabemos valorar el crecimiento fetal. Muchísimas gracias a todos por su atención.